Por favor, mesero No me pregunte por qué Ahora vengo solo Yo se lo diré La arrogancia y mi orgullo En mi contra se pusieron Yo me sentía muy seguro De su amor que ahora no tengo Cume con su cariño Pagó cara esa traición Perdió una gran mujer Y duele el corazón Yo era feliz con ella Y no le di el mejor trato Y ahora mis ojos lloran Su partida me hizo daño Por favor, mesero Sírveme una corona Pues te estoy hablando De la leina más hermosa Que con mis locuras La he corrido de mi vida Y ahora solo me queda Sufrir en mi agonía Por favor, mesero Sírveme una corona Pues te estoy hablando De la reina más preciosa Y es que ella me dijo No volveré nunca Me duele su olvido Pero yo tuve la culpa Por favor, mesero Sírveme una corona Sírveme una corona Pues te estoy hablando De la reina más hermosa Que con mis locuras La he corrido de mi vida Y ahora solo me queda Sufrir en mi agonía Por favor, mesero Sírveme una corona Pues te estoy hablando De la reina más preciosa Y es que ella me dijo No volveré nunca Me duele su olvido Pero yo tuve la culpa